Que no creo, no hay nadie en este panel, probablemente, no hay nadie en este mundo que después de la época de lactancia no haya al menos probado alguna vez un vaso de leche. Obviamente, completamente convencidos, porque así la cultura nos lo ha indicado, un alimento que es prácticamente medicinal, que obviamente refuerza el calcio, que te hace bien para tu poder cognitivo, para tus huesos, y un montón de beneficios, a no dudarlo. Sin embargo, lo que tengo acá es uno de los ejemplares del biólogo Robert Cohen, que él ha titulado, ni más ni menos, que como leche un veneno mortal. De hecho, un extracto, obviamente, de las páginas de este tremendo informe, quiero ponerlo de inmediato, porque hoy día vamos a hablar detrás de la verdad o los peligros, derechamente, para la salud que existen en el consumo de este líquido. Todos los científicos del mundo saben que las proteínas inhiben la absorción de calcio, y la leche es como carne líquida, es proteína. Porque se supone que el principal compuesto de la leche es el calcio, y por eso sus beneficios. Por supuesto, sin embargo, aquí tiene ya la primera patada a la canilla, amigos míos. Porque lo que supuestamente, lo que mejor hace, es lo que en realidad nunca ha hecho la leche, que obviamente, otorgarte un gran ejercicio. Una contradicción, porque en el fondo, toda la gente sabe que la leche te otorga calcio. Eso es lo que hay que dar, y no, todo lo contrario. Pero en el fondo, es una proteína... Que te lo resta. Que te está... Claro, no te está permitiendo que tu cuerpo absorba el calcio que te da en otros alimentos. Exactamente, parece broma, pero eso es a no cuestionar, ¿ah? ¿Te acuerdas que yo te conté cuando yo tuve a mi segunda hija, que muy rápido dejó, no quiso nunca más tomar leche? Naturalmente, Magdalena. Y dijo, no, 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 no le gustaba, nomás. Entonces yo, súper angustiada, le pregunté al pediatra, ¿qué hago? ¿Qué le doy? ¿Cómo puedo hacer esto? No sé qué. Dijo Magdalena, en verdad, o sea, qué bueno que no quiera tomar leche, la leche no le sirve para nada, me dijo. No te hagas ningún problema, no sufra, porque yo angustiada, quería llorar, así, ¡ay, qué hago! ¿Qué me haces la maca? O sea, dijo que no le servía para nada, que no sufriera y que no lo pasara más. La leche después del tiempo materno, que son, no sé, seis, ocho meses, no sé, hasta que leí. Después, efectivamente, no sé lo que tomé leche. Ahora, yo soy un defensor de la leche, y en este caso aquí, y no es que yo defienda la industria lechera y nada por el estilo, pero yo conversando con doctores, precisamente hoy día, conversé con el doctor, porque sabía que íbamos a hablar de la leche, me informé más del tema. Y yo lo había escuchado, él hablar de que la leche no servía hasta cierta edad, pero ¿sabes lo que me dijo? Es uno de los alimentos más completos que hay. Bueno, ya pronto vamos a ir a tocar este tema, pero vamos a entender que la cantidad de aditivos y todo que tienen lo convierten más en un peligro que claramente un alimento, pero me parece, mantente ahí, porque quiero que después conversemos de ese punto. No me muevo de acá. No quería preguntar, porque dijiste, nunca ha sido buena. Quizás en algún momento sí fue buena, cuando no tenía, pues justamente esto, para que durara más, que le preparan a meter cosas. También es un muy bueno, también es un muy bueno, también es un muy bueno. Exactamente. Ahora, perdona, pero muy pequeño. Por favor. A propósito de lo que decía Gonzalo, solo un ejemplo, Gonzalo. Muchos pediatras dicen, no, no es necesario vacunar a tu hijo de 10 años contra la W135. Y muchos pediatras dicen, sí es necesario. Por lo tanto, lo que aquí te dicen, o sea, hay distintas variables, distintas variantes respecto a este tema. Perdón, todos consideran que la leche es buena, Felipe. Y están sus argumentos. Perdón, Felipe, efectivamente, yo creo que todos los doctores, pediatras, cualquier doctor sabe que la leche materna hasta cierta edad hace bien. Después, no es necesario que tomes leche. Y eso, eso, todo está de acuerdo. Ahora, que la leche sea mala o no sea mala, eso tiene que... Es que eso es lo que pasa. Es que ahora vamos a otro tema. Ahora es lo que vamos a entender, lo que está diciendo la Mariana, que qué pasa cuando el cuerpo naturalmente exige leche por un periodo, y cuando tú le sigues suministrando, fíjate que hay todo un conjunto, por así decirlo, de inteligencia de tu cuerpo, que asume que a veces está en una edad que no corresponde porque sigue ingresando leche a tu cuerpo y provoca una serie de desperfectos, digamos, en tu biología. Por ejemplo, y atención porque todo lo que está saliendo acá está puntualizado, digamos, en el estudio que hemos hecho hoy día. Razones. Por ejemplo, según lo que contradicen que la leche es algo beneficioso, son los siguientes, por favor. Razones para no tomar leche. Entonces, ningún animal, como una lógica naturista, ellos aluden, dice, consume leche de forma habitual después de su periodo de lactancia. Estamos hablando de ningún animal en la naturaleza, solo nosotros que la podemos obviamente extraer de otro animal, porque más encima la leche que tomamos no es leche materna, que también por ahí hay una industria que están haciendo, sino que es leche pautorizada de animales, aunque obviamente ya su sistema de alimentación ha sido alterado. Y conservante. Exactamente. Por otra parte, consumimos, como decíamos, leche de una especie diferente y la leche está diseñada para un organismo en rápido crecimiento. Exacto. Un solo dato, la leche de vaca, que es obviamente el mayor producto de consumo de leche que nosotros ingerimos, exacta para las necesidades nutricionales de los terneros, que duplican su peso en 47 días. O sea, la cantidad de golpes, exacto, que no es un solo golpe alimenticio, es casi un estado de emergencia, de golpe que le está pegando el cuerpo, que luego no quizás va a saber interpretar. Y los estudios han dicho que recién ahora soltaron una cifra, que antes no sé por qué no la dan, que más de un 60 de la población del mundo tiene intolerancia a la lactose. Tan importante lo que dice Salfate, que hay un connotado pediatra norteamericano que hizo un experimento. ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando un niño está enfermo? La mamá le da leche, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque eso lo ayudó a alimentarse y lo calma, en términos generales. Bueno, se estableció que prácticamente el 100% de esos niños, entre 3 y 5 años, casi el 100% de los casos que él experimentó, le suspendió la leche y nunca más tuvo problemas respiratorios. ¿Pero sabes por qué? Porque cuando un niño está con enfermedad respiratoria y le das leche, se le transforma en un verdadero engrudo, y por lo tanto es un círculo vicioso. Por supuesto. Se resfría, le das leche, engrudo. Se resfría, le da leche, en fin. Le suspendiste la leche y ese niño nunca más se resfrió y nunca más tuvo enfermedad respiratoria. ¿Pero sabes algo? Igual para mí es muy diferente la leche. A ver, cuando uno es bebé, toma la leche materna, que es lo que te entrega tu madre y lo tomas directo de su cuerpo. Cuando somos más grandes, tomamos esta leche que en el fondo la compramos en el supermercado, viene en la cajita. Y no es una leche natural porque, a ver, la vaca está obligada a entregar un producto a través de una máquina. O sea, en el fondo te está entregando un producto que ya está... Y viene procesado, además. Desde la salida de la vaca. Diferente es que consumas de una vaca ordeñada. Oye, y qué notable es lo que acaba de mencionar, Mariana, en la vaca, porque mucha atención, porque Ronnie Kamming, que es un hombre, un estudioso y claramente un ácido que invita a las personas a nunca más tomar leche, obviamente descubrió lo siguiente. Mucha atención, todos estos datos son absolutamente ya comprobados y reales. En el año 1994, la FDA aprobó la venta de la hormona de crecimiento bovino para reforzar o forzar a las vacas lecheras a producir aún más leche. Sigo. Científicos advirtieron que las vacas inyectadas con la hormona en cuestión producían altos niveles de una hormona química similar a la insulina. Se explican muchas cosas y que esto podría causar, escúchame bien, cáncer en las glándulas mamarias, próstata y colos. Y así lo justifica con datos estadísticos. Ronnie Kamming, es el que habla de esto, director de la Asociación de Consumidores Orgánicos de Estados Unidos. En Estados Unidos, para que sepas más de lo que leer directamente, 500.000 vacas lecheras están actualmente siendo inyectadas regularmente con esta hormona de crecimiento. Y obviamente, ¿a dónde va a parar lo que ellos producen? Directamente a tu propio cuerpo, con todas las enfermedades y alteraciones que implican. Porque la alteras genéticamente. Exactamente. Pero no tiene nada que ver, pero lo mismo pasa con los huevos, con las gallinas. Sin ir más lejos. ¿Entendés? Ahora todas las gallinas las obligan a que te den un huevo. Mariana, lo mismo pasa con todo. Obviamente. O sea, mañana podemos hablar del terror de la lechuga. No, 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 no. Oye, más del 60% de la población del mundo tiene intolerancia en distintos niveles. Algunos le dan horas después y los use a otra cosa. Pero en fin, favorece, cáchate, la osteoporosis. O sea, no la sana, no te previene. La favorece, debilitando tus huesos, creando verdaderas partículas de aire y digamos que termina destruyendo. Por lo mismo que vos decías, que no te permite la absorción de calcio de otros productos que ese te lo proveen. Que se podría compensar lo que la leche te quita. Porque tiene un alto porcentaje de fósforo. Provoca cualquier cantidad de enfermedades cardíacas. A partir de distintos fallos de órganos que obviamente están en el perímetro. Y podría también producir diversas formas de cáncer. Una vez más estamos ante gran peligro. O sea, completamente opuesto a lo que todos suponemos en algún minuto. Bueno, todos los estudios los estamos sacando principalmente de este libro maravilloso de este connotado biólogo que está en contra de la leche. Pero, ¿qué les parece si para seguir el debate vamos respecto a un científico chileno de la Universidad de Chile? Por favor, esto es lo que dice. Este señor, obviamente, es, perdón, la señora Nelva Villagrán. Dice ella, la proteína láctea produce alergias, asma bronquial, Felipe, y mucosidades a las vías respiratorias. A partir de los dos años de edad debería eliminarse su consumo y reemplazarse con almendras. Por ejemplo, se busca los mismos ingredientes, vitaminas, etcétera, semillas de sésamo, etcétera, que tengan más calcio. Perdón, Nelva Villagrán, nutricionista de la Universidad de Chile, vicepresidenta del colegio de nutricionistas, ni más ni menos. Las almendras, además el dato lo leo directamente, y el sésamo tiene más de 1.160 miligramos de calcio versus los 119 de la leche. 1.116 contra 119, que encima te lo quitas. Oye, pero si existen esos estudios y existen todas las teorías. O sea, yo hace dos años atrás fui a una nutricionista, tres años atrás fui a una nutricionista, y que me dio que tenía que, no sé, consumir cuatro veces al día lácteos. Qué bueno. Cuatro veces, y bueno, yo engordé, además. Bueno, mucha atención, tú me dices cuatro veces. Aquí la gran pregunta que nace, como le dijeron obviamente Catherine, es la pregunta, ¿por qué si entendemos que a la luz, al menos, pone entre paréntesis el consumo de la leche, y de que puede ser más nocivo que beneficioso, ¿por qué se promueve, por qué se incentiva el consumo de la leche? Sí. Tengo un video que lo explica, así de sencillo. Quien lo dice es la voz oficial y que de alguna manera cierra el círculo del tema que estamos tratando, y explica por qué, si es que varios doctores saben que es malo, por qué se promueve, por qué se incentiva todavía el consumo de esta leche que está siendo cada vez más alterado. Ah, qué bueno. Si usted me espera un par de minutos, yo le muestro el video de esa declaración. Yo les tenía prometido un video que es, a mi parecer, definitivo. A ver, el hombre que va a emitir la siguiente declaración, ponga mucha atención, porque yo encuentro que este es el punto final al tema que aquí nos ha llevado a un debate, ya sea tanto a favor o inclinándonos contra los supuestos beneficios de la leche. Te puedo indicar una cosa que la gente de repente busca, sobre todo, como lo que decías tú, de poder bajar de peso y todo, de figurar o disgregar la leche entera, semi-descremada y descremada. Puede ser que eso exista, pero nadie te explica qué en la descremación le están sacando. ¿Por qué qué? Porque uno por detrás de la información nutricional también mira los tipos de grasa trans, la grasa saturada y todo ese tipo de cosas, pero uno no sabe qué porcentaje de qué tipo de grasa te han sacado. Entonces, al final puede ser que una leche, no, no, la última, perdón, la descremada completa, que para mantenerse, tenga por ahí la grasa más tóxica. ¿Descremada y sin lactosa que viene ahora también? A la propia que va a tener en su doctor le recomendó cuatro vasos por día. En Estados Unidos hay una medida que es de tres vasos, ojalá todos tomarán por día. El que dice lo que van a escuchar a continuación, ponga mucha atención, es el doctor Mark Hyman, presidente de Instituto de Medicina Funcional en Washington, Estados Unidos. Póngale pleasure, director, por favor. Now, the USDA's Food Pyramid recommends drinking three glasses of milk a day. What's wrong with that? Well, for one thing, it's a recommendation that's not based on strict science. And some of the experts who helped create the pyramid actually work for the dairy industry, which makes the U.S. Department of Agriculture recommendations reflect industry interests, not science or our best interests. Una vez más, las víctimas somos nosotros. ¿Y por qué se hace? ¿Por qué se promueve? Por la cantidad de lobbies y platas implicadas en una industria que está sentada en la cultura y que obviamente, si bien las investigaciones terminan conforme avanza, demostrando que este alimento que parecíamos que era bueno, finalmente es malo, no puede desaparecer caramente de nuestra cultura y la siguen promocionando pese a todo. Así que yo simplemente quiero emplazar a todas las personas en el hogar. Está este libro, si usted quiere informarse más, usted puede tener dentro de su dieta, o usted, algunos pueden tener un médico de cabecera, consultenlo con él. Por nuestra parte, hemos querido demostrar aquello de lo que pocos o casi nadie se hace cargo para que usted elija con su criterio como persona inteligente y bien formada de qué es. Nosotros aquí cumplimos con informar a aquellos que no todos se atreven a decir. ¿Qué te dicen? Gracias por ver el video